Cuando el mes de octubre llega, el mundo se viste de rosa para conmemorar el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Uni Magdalena no es ajena a esta campaña y por séptima vez consecutiva, se une a la Fundación Corazón Rosa, una de las abanderadas de esta lucha en el departamento. Una campaña llena de amor, como su nombre lo dice, ponle corazón a tu salud. Cuando le ponemos el corazón a algo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Con excelencia, ¿verdad? Con amor. Ese es el mensaje que queremos llevar este octubre y todo este año completo, ponle corazón a tu salud. Hazte tus chequeos médicos, visita a tu ginecólogo una vez al año, hazte tus exámenes de mamografía y ecografía mamaria y todos los exámenes relacionados con las mamas. Durante todo el mes de octubre estaremos en el CET Museo Rosa, en el bloque 5 de la Universidad de Magdalena, hemos articulado con diferentes dependencias de la Universidad para que ustedes encuentren toda la información acerca de la concientización, de la sensibilización del cáncer de mama. Actividades académicas, deportivas y recreativas hacen parte de la Agenda Rosa, que iniciará oficialmente este martes 3 de octubre y tendrá como día cumbre el jueves 19, Día Mundial de la Sensibilización sobre esta Enfermedad que Afecta a Mujeres y Hombres. Gracias al rector de Unimagdalena, Pablo Vera, un hombre con un corazón totalmente rosa. Gracias por impulsarnos y permitirnos año tras año desarrollar esta hermosa campaña que no es solo para la comunidad Unimagdalena, también es para Santa Marta, para los magdalenenses y para Colombia. Ponle corazón a tu salud. Nuestra salud necesita amor, compromiso, entrega, pasión. Llevar mensajes de vida a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general y reforzar la importancia de mantenerse alerta ante el cáncer de seno es el objetivo de esta alianza interinstitucional. Así que recuerda siempre autoexaminarte y ponle corazón a tu salud. Ponle corazón a tu salud. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.